¡A lo traviesos! Yo me la pasaba viendo las caricaturas, viendo películas, todo, juego, todo. Entonces es muy difícil para mí hacerlo, entonces tenganme paciencia y no me juzguen tan duro, por favor. O sea, que no digan que no les hago caso. Bueno, otra vez transportémonos a los noventas. Número 10, coraje, el perro cobarde. Sí, era un perro que estaba abandonado, murió, lo trajo, pero a pesar de eso y que era una caricatura a mí me daba muchísimo terror. En serio, cada vez que salió un personaje le ponía una musiquita diferente y esos me ponían a hacerme... No sé, me dan muchos, muchos calófilos. Pero bueno, lo que hago por amor, estúpido perro. Esas frases eran tan, tan memorables y no sé, me encantaba que se podía convertir en todo. O sea, todo me daba miedo, o sea, neta, lo vuelvo a ver y digo, no manches, ¿cómo podría aguantar yo eso de chiquito? Número 9, ya sé que ustedes también van a odiar todos los diferentes Dragon Ball que había. A mí me encantaba mucho Dragon Ball GT. ¡Pan peligro, pan peligro, pan peligro! Me encantaba Giru, 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 era tan genial. Y yo sé que no es del mismo creador que los demás Dragon Ball y que se hizo más por necesidad y todo eso. Pero la verdad me gustaba mucho la idea porque no era tan como antes. O sea, no tenían un Freezer como en Dragon Ball Z o un Cell. Quiero encontrar las escuelas del dragón. Estaba Pan, estaba Trunks, que era mi amor platónico, en serio. De chiquito no sabía que era Game, a lo mejor sí, no sé. Pero a mí me encantaba Trunks, o sea, su espada, su cabello, todo, no sé por qué. Aparte, y ser un chiquito a Goku, fue como volver a darle un aire fresco a esta serie. Pero bueno, me gustaba mucho. No nada más era pelea, era visitar planetas. Ah, no sé, me encantaba. Número 8, tenemos Brocaes. No hay que repetir. Ah, me encantaban los cuentos de la calle Broca. O sea, de mucha de la programación que había en ese canal donde transmitían los cuentos de la calle Broca. O por ejemplo, Mona la vampira o el diván de Valentina. O sea, era como algo que me gustaba porque todos los capítulos eran diferentes. Rápidas, no tenías que ver un capítulo anterior para entenderle. Era muy genial. Me encantaba Bagadá, la bruja del armario. Todos los cuentos eran fascinantes. Si les podía ver una y otra vez, los repetían y ya los volví a ver. Era genial. Y yo sé que a ustedes también les gusta. Y de hecho, a la fecha lo seguimos viendo. Número 7, iba a poner al recreo. Porque me gusta mucho el recreo, pero la verdad no era tan entrañable. Pero de hecho lo taché y puse a Batman del futuro o Batman y yo. ¿Por qué me encantaba? Porque aparte de que era una serie original, no había un cómic antes de eso. Y la historia yo en ese entonces no entendía muchas cosas. Pero ahora que les digo, voy a decir, wow, me encantaba Batman del futuro. Mi superhéroe favorito es Batman, pero Batman del futuro es mi favorito. A Jorge y a ustedes ni siquiera se acordaban de Batman del futuro, pero bueno, yo sí me acuerdo. Número 6, Hablando de superhéroes, los jóvenes tenés me encantaban. Había muchos cómics antes y de hecho, la caricatura. Bueno, la primera caricatura, por ti ya hay otra de los jóvenes tenés. No era el equipo original de las cómics, pero eran como los más originales. Porque estaba el sidekick de Flash, la de la mujer maravilla, de Superman. Pero bueno, de ahí tomaban nada más a Robin, que es Dick Grayson. Salía Chico Bestia, que ahora se convirtió en cualquier animal, que era tan genial. Que vivía eternamente enamorado de Raven, que era la más poderosa de ellos. Estaba Starfire, que era una alienígena y era wow, genial. Y obviamente sidekick, wow. Esos hacían algo tan cómico, tan divertido y los villanos eran tan malos. Después hubo cambios en la película de la Liga de la Justicia contra los jóvenes citanes. Está muy, muy genial. El concepto de los jóvenes citanes, donde vivían, como convivían, era tan, tan cool. Y no sé, las bromas que se hacían entre ellos, como cuando se peleaban, era tan genial. Número 5. Sí, las chicas superpoderosas. Ya sé, es como demasiado gay. Las chicas superpoderosas marcaron la diferencia entre el poder femenino de ese entonces. Porque luego sacaron a serie que era chicas poderosas Z, Tau, así X, Y, no tan cual. Pero bueno, las originales me encantan y creo que va a haber una nueva versión, entonces esperemos. Los villanos eran geniales. Las peleas que tienen entre ellas, mi moja, me fascinaban en especial. Y afuera su gusto culposo, tenía que estar en este contexto. Número 4. Mansión Foster. Exactamente. Me encantaba Mansión Foster porque aparte era como muy original, que fueran amigos imaginarios. Me gustaba Blue, pero no me gustaba de forma de ser. A mí antes me decían Wildo en la prepa por lo mismo de que ella era muy amable, era alto. Es decir, la gustaba. En ese entonces, en mi época emo, me gustaba mucho este time de rojo con negro, entonces me decían Blue. Pero bueno, a mí también me gustaba mucho la actitud de Eduardo. Creo que nunca va a haber una serie como esa que te hacía sentir triste por esos personajes que estaban abandonados. Eran como huérfanos, no sé, como que te daban ganas de adoptar un perro. Número 3. Sakura Card Captor. Así es. Sakura Card Captor me encantaba porque seguí las cartas, convertirlas, que te desafiaran. Cerberos. Todo me fascinaba, todo, todo. Shaoran, o sea, era como yo quería ser Shaoran. Vayan a ver el video anterior donde explico el romance gay de Shaoran. De Yukito, de todos, de todos esos personajes. Toda esa caricatura es muy gay. Ya lo he dicho. Número 2. Y es muy obvio. Pokémon. Como ven, tengo a mis Pokémon. Y me encanta Pokémon. Tengo mis playas de Pokémon. Con la aplicación de Pokémon GO, wow, soy más, más fan. Es como muy mainstream y que les gustó Pokémon. Pero la verdad, sí era muy bueno porque tenía las calcomanías. Quería tener mi Pokémon propio. Ahora ya los tengo y no soy tan genial. Me siento como un niño, en serio. No me da pena decirlo, pero amo Pokémon. Obviamente más Pokémon de agua y eso lo pueden checar en el tag de Pokémon donde explico todo acerca sobre eso. Este es el número 2 y tenía que estar en esta posición porque mi número 1. No sé que me van a odiar y ya lo saben. Pero es Digimon. Porque hay muchos que no les gusta, pero la verdad a mí me encanta. Y me gusta más que Pokémon. ¿Por qué? Por una y simple razón. Para empezar, no es que los compara, los dos son buenos y son totalmente diferentes. Pero muchos me dicen. Ay, pero es mejor Pokémon. ¿Por qué no te gusta Pokémon? Sí me gusta. Pero me gusta más Digimon. Me encantaba que todos los Digimon tuvieran personalidad. Que pudieran hablar, que pudieran digi-evolucionar y regresar a su forma normal. Me encantaba que fueran un poco más reales o de que fueran programas de computadora. Que podían tener sentimientos. Que tenían una misión. Y además, no nada más luchaban por luchar. Esa parte de Pokémon me gustaba que nada más era pelear. Pero aquí sí peleaban, pero era para defender algo. Cada uno de los niños elegidos, al menos en las primeras generaciones, tenían un valor. Tenían un motivo o algo que los hacía esenciales. Por lo tanto, tenían que demostrar su amor, su amistad, la sinceridad. Tenían mucho reflexión. Esas caricaturas eran muchísimo más fuertes, obviamente, que un Pokémon. Mi Digimon favorito es Gatomon. Como se han dado cuenta en otros videos, en mi celular tengo a Gatomon. Y bueno, lo tengo aquí en mi playera. Me encanta que haya sido un Digimon exiliado. ¿Por qué no llegó su niño elegido? Se fue al lado oscuro. Pero al final se dio cuenta que tenía que regresar y que la luz era su camino. Shalala, shalala. Ustedes saben esto. Pero bueno, traviesos, esto ha sido todo por hoy. Díganme cuáles son sus caricaturas favoritas y comparten alguna conmigo. Y bueno, antes de que me vaya, les voy a recomendar a los chicos que inician esta playera. Que son los de Dulce o Truco. Que se encuentran aquí en la Ciudad de México, en la Friki Plaza número 2. Les voy a dejar su Instagram acá abajo y su página de Facebook para que lo cheques. Es genial, puedes tú mandar tu propio diseño. El estilo es genial. Y bueno, el video de la semana es Milk Money de Fergie. Nos vemos la siguiente semana. Síganme poniendo qué más quieren que grabe. Qué más quieren saber de mí. Y chao. ¡Suscríbete al canal!